Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Destiny. En este vídeo vamos a ver la nueva área de Mercurio, el Faro, y vamos a ver la recompensa que metieron cuando fuimos. Todos sabéis que a esta nueva área se accede con las pruebas de Osiris, ganando las 9 partidas sin perder ninguna. Pues bien, os voy a dejar la última partida de la tarjeta, cuando íbamos 8-0 os dejo la última partida y después veremos la zona del Faro, como es la recompensa que nos dieron, como digo. Y bueno, aquí estamos con Luter Villa y con Gonzi de Fox. Quería mandarle un saludo a ambos y comentar también, para quien no lo sepa, Gonzi de Fox tiene un canal donde sube también cosas de Destiny, por si no lo conocéis podéis pasaros por su canal, que en la descripción os dejaré el enlace a su canal. Tiene bastantes cositas de PvP, con el Franco, con el Nonterrae, bastante jugada buena, montaje bueno, por si queréis echarle un vistacito, ahí lo tenéis. Y bien, pues bueno, os comento, mientras os dejo la partida esta, la última partida de la tarjeta esta que jugamos, os comento también como fue un poquillo el tema, compramos el perdón de Osiris, esta que nos perdonan una derrota. La primera derrota nos la perdonan y en la primera partida nos perdemos, ¿vale? Y a partir de ahí empezamos 1, 2, 3, 4, todo ganado, todas las partidas y llegamos a esta última partida. Esta última partida, imagino yo, los que habréis llegado hasta aquí o con el 8-0, pues tú sabes, se juega la partida un poco más esperando, ¿no? A ver qué es lo que pasa, un poquillo más nerviosete, como diciendo, uff, que es la última, a ver, no teníamos lo del perdón tampoco, esto es lo de la partida que nos perdonan. Y bueno, empezamos la partida y bien, ¿vale? Voy con la última palabra y con un franco, ¿vale? Yo con las escopetas, pues la verdad que no me llevo bien. Y aquí estamos, bueno, ¿qué comentar? El modo de juego este, pues la verdad que a mí me está pareciendo muy divertido, me está gustando bastante este modo de juego. La verdad que estas 9 partidas que echamos, hubo 2 o 3 que la verdad que estuvimos ahí, ahí, a puntito, a puntito con el 4-4 y estuvimos incluso una, un par de ellas estuvimos con el 4-4 y la verdad que es muy justo, muy igualado y hacía tiempo que no, que en juegos de estos, de online, de competitivo, no me cabreaba yo tanto. La verdad que se pillan unos cabreos buenos y la verdad que eso es bueno, ¿no? El tema de estar en tensión es un modo que a mí me está gustando bastante y bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? En la primera ronda la ganamos contra este equipo y empezamos la segunda igual, un poquillo como esperando, ¿no? El tema de a ver por dónde nos pueden venir y demás y pero bueno, que con tranquilidad lo hablamos entre los tres, que tranquilo, que no había problema y fuera, se hacía bien, ¿vale? Aquí el franquito que me ponía, me ponía bien y nada, llevo la última palabra porque la verdad es que con el arma que más cómodo me siento probé el espino, la verdad que me gusta más esta, la última palabra me gusta más que el espino he probado los fusiles de pulso como la muerte roja y demás y la verdad que me siento más cómodo con este arma, con la última palabra y bien, ¿no? Yo escucho, veo bastantes comentarios de la gente y demás, el tema del espino en este modo de juego, la espino hay en todas las partidas y espino y bueno, a mí la verdad es que no me molesta, ¿no? Que haya en espino, si está ahí es porque se puede coger y ya está, ¿no? Pero bueno, que no sé, veo que esta es más rápida, es más... me he acostumbrado más a esta... a este arma Aquí tenemos, y con el franco, con las escopetas, pues igual Y eso que yo venía del Year of War, que era escopeta puro y no se me daba mal Pero no sé, este juego con las escopetas no termino yo de cogerle rollo Entonces voy con mi franco y aparte aquí, pues hombre, el franco viene muy bien, ¿no? Para este tipo de juego Y bueno, éramos comentar también que éramos dos niveles 33 y un nivel 34 Y la verdad que yo por lo menos lo noto, el tema del nivel 33 al 34 hay un cambio Que el tema de las ventajas que están activadas, pues hay que... deberíamos entrar con niveles 34 ¿Vale? Por el tema de eso, de las ventajas Aquí vemos que estaba el enemigo ahí metidito Y bueno, viene con las granaditas Y bueno, llevo también el Aedo del Sol, ¿no? Llevo el Viajero del Vacío Aquí estoy a punto de matarlo, pero nada, lo revive y una vez que lo revive ya ahí se le pone el escudo y poco, ¿vale? El Viajero del Vacío con la descarga de acciones, la verdad que esa granada es bastante buena Es la granada esta de la descarga de acciones que persigue y bueno, termina matando Termine matando ahí a uno que la verdad que le quita un poquito más del escudo y un poquito más de la vida Así que la verdad que es muy buena, ¿vale? Bien, 3 a 0, rondas de munición pesada Y bueno, aquí si tenemos la super normalmente solemos ir a su munición pesada A intentar por lo menos molestar, ¿vale? A intentar molestar y controlar también aquí que no vengan a la nuestra Como aquí, como en este caso Goncy tenía la super de pistolero Y bueno, vinieron un poquillo ahí y nada, ¿no? Terminamos de matarlo con la super del pistolero La verdad que aquí vienen muy bien Si coge a los tres juntitos, vamos Es muy muy buena la super esta Y bueno, la ronda ya íbamos 4 a 0 Y íbamos un poquillo más tranquilito La verdad que con 4 a 0 ya uno iba como diciendo Tenemos un colchón bastante bueno Y bueno, terminamos la última ronda ya Y nada, aquí apuntando con el Franco A ese hombre le consigo acertar Y bueno, avanzamos un poquillo para intentar que nos revivan Lanzamos las granadas y bueno, los reviven Pero le tiro a super, pero no No termino de enganchar a los otros dos por poco Lo he dejado ahí con la mitad de vida Pero bueno, estaban los compañeros por ahí Y nada, ¿no? Con el Franco desde el otro lado también En fin, tener un poquillo de compenetración en el equipo Y nada, ¿no? Se consigue Aquí nos dan con el Espino Y terminamos de matarlo Perfecto Bueno, pues las 9 rondas ganadas La primera se perdió La primera del todo Nos quitaron el... Con el perdón este nos lo quitaron, ¿vale? Y bueno, terminamos la toda completa Las 9 a 0 Y podíamos acceder al faro Aquí estamos viendo los resultados de la actividad Las recompensas, la verdad Me dieron en todas estas partidas Me dieron 3 emblemas como este El Sol de Osiri El no sé qué del Emperador Y el no sé cuánto del Príncipe Me dieron los 3 Las recompensas que me dieron al abrir los paquetes estos El paquete oro Lo tenemos aquí, las recompensas Fueron las botas del exiliado Como lo vemos ahí Las perneras estas del exiliado Aquí lo estamos viendo como si fuera un piel de cocodrilo blanco Y aquí más munición para los fusiles automáticos Y más munición para las armas especiales Y tiene 151 de fuerza Vale, no es que me gusten No es que terminen de gustarme Pero bueno, aquí la tenemos Yo tengo por lo menos dos piezas Con el pecho que le cogí también Y el rompehielos que me dieron en el paquete de plata Aquí cuando terminas, cuando sales Pues nos dan esto Victoria insuperable esta Y tenemos aquí lo del faro que se nos habilita Podemos entrar, podemos echarle el vistacito Y vamos a darle una vueltecita también Y vemos la recompensa que nos dan Vale, os voy a dejar con la cinemática esta de introducción Acuérgately, vamos a ver Bien, pues estamos aquí en el faro, ya hemos llegado y vamos a ver la sala oculta esta que hay por aquí abajito, donde está todo oscuro y demás y que no hay nada, pero bueno, para echarle el vistacillo y que veáis también un poquillo el tema de la sala que se encuentra por aquí detrás, me lo comentó aquí los compañeros, Gonzi y Luter, que estaba por aquí detrás, nos tendríamos que bajar. Por aquí detrás y vamos a echarle el vistacito a ver qué es lo que tenemos, que no es que haya gran cosa, pero bueno, para verla siempre está bien, con mucho cuidadito por aquí, por las esquinas, aquí, vamos a saltar y saltamos también aquí delante, también, aquí, vale, ahora sacamos el espectro que está oscurito y nada, como digo, no hay gran cosa, no hay muchas cosas, pero bueno, es curioso, cuanto menos que esté aquí esta zona con la sala, la sala esta que vamos a ver ahora, con las mesitas y demás, como que con rastros de haber vivido alguien, ¿no? Y bueno, bajamos un poquillo más por aquí y aquí la tenemos la zona esta donde hay aquí, como digo, una luz y unas mesas, unos baúles, como, ya digo, como si hubiera estado viviendo alguien o vivía alguien, ¿vale? También vemos por aquí el, aquí en la misma zona esta, el cuerpo este que hay aquí tirado en el suelo, como un Vex, ¿vale? No sé, el tema de que aquí los Vex estuvieron en Mercurio y todo el tema ese, pues la verdad que, bueno, cuanto menos es curioso, ¿no? Y aquí vemos también la zona esta que me lo enseñó el compañero donde guardan todo el lumen, de aquí es donde viene el lumen, de aquí lo tienen almacenado, aquí que no podemos entrar, no sé yo, si algún día lo abrirán y podremos entrar a coger lumen. Vale, pues vamos a ir a coger el cofre, a coger la recompensa que, bueno, aquí tenemos, le hemos echado un pequeño vistacillo a la sala esta, tenemos aquí esto de aquí, no es que haya gran cosa, pero bueno, aquí tenemos el tema de la nave, aquí en medio, aquí lo vemos, ¿vale? La nave esta de aquí y al fondo, pues tenemos el cofre que es lo que venimos buscando, lógicamente, claro. Como dije en el otro vídeo, las armas que nos pueden dar aquí son armas expertos con daño elemental y, bueno, el tema del emblema también que nos harán y aquí está el compañero Gonzi flotando a lo Matrix en lo alto del cofre y, bueno, vamos a coger a ver qué es lo que tenemos. Bien, pues nos ha tocado el fusil automático, el mismo que vende el hermano este de Osiris, pero con daño de fuego me tocó en esta ocasión. Tenemos el emblema también, las monedas y, bueno, esto es lo que nos ha tocado en este cofre. Estaba buscando el cañón de mano, pero bueno, está bien el fusil automático solar, siempre viene bien tener un arma principal con daño elemental. Y, bueno, aquí saludando a los compañeros, agradecerle también porque Gonzi, por ejemplo, lo tenía ya completado y nos echó el cable también. Agradecer a Luther también por haber jugado y demás también con nosotros. Y nada, chicos, yo por mi parte no tengo nada más que añadir. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!